¡Hola a todos chiquitos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y cada segundo, cada minuto que pasa, como veis en vuestras pantallas, hay una competición encarnizada. Bueno, la verdad es que la competición está un poco desigualada, desequilibrada entre Cristiano Ronaldo y MrBeast, pero claro, ha sido tal el éxito del astro portugués, el éxito de Cristiano Ronaldo de Ur, que ya está, incluso la gente comparándole en directos 24 horas con MrBeast, el que actualmente es el youtuber más grande del mundo, cuando superó hace ya unas semanas a T-Series, con los que tenía cierta rivalidad, aunque suben un contenido pues completamente diferente, pero bueno, músicos, futbolistas y otro tipo de artistas tienen canales de YouTube, y solo por el mero hecho de su éxito y de su fama en lo que les gusta y a lo que se dedican, música, deporte, arte o cualquier rol, pues ya solo por eso tienen una masa de suscriptores y seguidores bastante importante. Y en este caso Cristiano Ronaldo, una persona que en redes sociales tiene muchísimo, muchísimo fandom, de hecho vamos a mirar así por curiosidad el Instagram, así mientras que... tiene 636 millones de seguidores, 636 millones, tiene más seguidores que MrBeast en YouTube, por lo que tampoco sería una barbaridad pensar que Cristiano Ronaldo en unos pocos días, en unas pocas semanas, alcance cifras bastante estratosféricas, sobre todo teniendo en cuenta que YouTube es una de las plataformas que más utiliza la gente para consumir contenido, ¿no? Otro día, si este vídeo tiene apoyo, aunque con el vídeo que tuvo apoyo ayer de Cristiano Ronaldo ya me doy con un canto de los dientes, mucha gente se pensó, yo que sé, que estaba entrevistando a Cristiano Ronaldo, porque es cierto que mucha gente se pasó por el vídeo, pero luego no dejó like ni se suscribió, pero bueno, por lo menos se pasó por el vídeo. Me gustaría hacer un vídeo de estos que yo llamo terroríficos, aunque no tiene mucho que ver con el canal, sobre MrBeast, que ha sido una de las razones por las que me ha animado a grabar este vídeo para hablar de la competición entre Cristiano y MrBeast. Y es que MrBeast, ahí donde le veis, ha logrado el éxito con ambición, con esfuerzo, con trabajo, pero también con mentiras, ¿vale? Según parece, ya se están filtrando vídeos de ex empleados y vídeos de gente que le conoce que está abriendo la boca y está abriendo el cajón de mierda, ¿vale? Y parece ser que uno de los primeros pioneros, uno de los primeros que intentó desenmascarar a MrBeast fue DalasReview, un youtuber que, bueno, que siempre está inmerso en muchísimas polémicas, pero que, bueno, que según parece, pues una vez más parece que tiene razón, ¿no? Y es que, claro, cuando tu canal se basa en regalar dinero y en crear vídeos invirtiendo tanto dinero, pues parece ser que no en todos los vídeos invierte el dinero que dice que invierte. Y ha habido tanto gente extrabajadora como gente que ha participado en los vídeos, que le está intentando exponer y desenmascarar. Yo no sé si la FUNA llegará a buen puerto, porque al fin y al cabo, pues es un canal ya, como veis, con más de 300 millones de suscriptores, pero la verdad es la verdad. Lo que pasa es que hay gente que es infunable. Hay gente que es infunable y aunque haya hecho cosas malas, horribles o terribles, todo se pasa muy rápido. La época de las FUNAs, que ha habido épocas de FUNAs en YouTube, ya no existe. Cualquier cosa se perdona, cualquier cosa se olvida y cualquier cosa pasa a un segundo plano. Todavía muchos os acordaréis de Gran Bomba, un youtuber de cámara oculta, que se pasó de la raya, le metieron un guantazo en la calle y encima el que le metió un guantazo, pues creo que salió ganando, ¿no? Porque claro, ¿quién eres tú para ir a increpar o hacer bromas a gente que está trabajando y ganándose el dinero con el sudor de su frente? Pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que eso yo creo que pasa ahora, en 2024, y a la gente le da exactamente igual. De hecho, aplaudirían a Gran Bomba y bueno, yo creo que habría en ambos mandos, pero vamos, que no se le funaría hasta que borrase o vendiese el canal como fue lo que ocurrió, ¿no? Que vendió el canal. La cosa es que quería estar aquí un rato, comentando todo lo que estoy hablando, para ver la evolución de Cristiano Ronaldo y de MrBeast, para ver más o menos el ratio de crecimiento, quién lo tiene más alto. En teoría lo debería tener más alto Cristiano por todavía tener mucho fandom que no se está suscribiendo, pero claro, MrBeast está en modo bola de nieve y sigue arrastrando y arrastrando gente. Y no solo, sino que MrBeast, al fin y al cabo, ya tiene fandom en todo el mundo, ¿no? Porque es cierto que el canal de MrBeast puede tener contenido fake, contenido falso, pero luego hay vídeos que son reales, entiendo que sí, y luego tiene un canal de filantropía en el que hace acciones por la sociedad. Y hombre, yo entiendo que haya cosas que sean falsas, pero si va a una ciudad, a un pueblo de África y instala pozos o va a regalar casas, pues yo entiendo que eso es relativamente real, ¿no? Eso es difícil de fakear, ¿no? Una cosa es engañar a gente cercana o a gente de tu alrededor o hacerles firmar un acuerdo de confidencialidad, como parece que está haciendo, firmando NDAs, ¿no? Disclosure Agreement, para que no puedas decir lo que está haciendo. Pero otra cosa es irte a África, irte a Sudamérica o irte a países más necesitados, hacer buenas acciones y que sean falsas, ¿no? Creo que eso no tendría tanto sentido, ¿no? Yo creo que el canal de filantropía es cierto, ¿no? O sea, invierte parte del dinero que gana en ayudar a los demás. Eso lo hace, pero es innegable, según se está demostrando y según lo están diciendo ex trabajadores de MrBeast, que gran parte de los vídeos donde dice que regala dinero es mentira, se ve que los billetes son falsos, se ve que luego, por ejemplo, cuando regaló las hamburguesas para promocionar su hamburguesería, que luego no es su hamburguesería como tal, sino que es una empresa con la que colaboran influencers para repartir comida, ¿no? Son como se llama, creo, restaurantes fantasmas, ¿no? Que realmente no existen, son centros, bueno, que tendrán su sede en no sé qué sitio, con cocinas y que reparten la comida a domicilio, pero tú no puedes ir a una hamburguesería de MrBeast porque no existe, ¿no? Yo el otro día, el otro día no, ¿cuándo? Pronto voy a subir un vídeo en el que pruebo el chocolate de MrBeast, que el chocolate es real, o sea, yo me lo estoy comiendo, lo reparte por el mundo, eso no se puede fakear porque yo me lo he comido. Y las hamburguesas también existen, pero dice que las hamburguesas que tienen muy mala calidad, ¿no? Que al fin y al cabo, como MrBeast no supervisa ese negocio, solo ha puesto su imagen y su nombre, pues la calidad es bastante defectuosa, ¿no? No es como, por ejemplo, quizás el Chocas, la cadena que ha comprado de comida a domicilio, ¿no? De comida preparada, de tuppers, que él ha estado supervisando, que él ha estado encima del negocio, que creo que todavía sigue encima del negocio, el no-weeds. Pero claro, si tú solo pones tu imagen y te olvidas del negocio, pues entiendo que no sean los mismos resultados, ¿no? Pero bueno, que... muy interesante la competición entre Cristiano Ronaldo, el bicho, y MrBeast. ¿Te imaginas que ahora? Es que ha habido mucha... no discusión, sino muchos comentarios en el vídeo sobre el próximo va a ser Messi, Messi va a hacerse el siguiente canal, bueno, no sé, yo le respondí a un suscriptor. Messi yo le veo más tímido, más introvertido que Cristiano Ronaldo, siempre ha sido así. Cristiano Ronaldo ha concedido entrevistas y Messi ha concedido entrevistas contadas con los dedos de la mano, que eso no significa nada, que cada uno tenemos nuestra personalidad, hay algunos más extrovertidos, otros más introvertidos, que no pasa absolutamente nada. Al final lo que le importa a Cristiano y a Messi era triunfar en el campo, lo que pasa es que Cristiano también triunfaba afuera, por su personalidad o por cómo lo hacía. Pero bueno, que... este es el vídeo chicos y chicas, seguiremos atentos, seguiremos atentos a la competición entre Cristiano y MrBeast. Y nada, si os ha gustado, pues dejar un fuerte me gusta, a ver, suscribiros si no lo estáis, vamos a ver si nosotros también nos metemos en la lucha, ¿te imaginas? El terror de Pepe ahí, con MrBeast, mis suscriptores ni suena. En fin, chicos, chicas, un like, suscríbete y hasta la próxima. ¡Chao!